Música Yo también mi amor, yo tampoco necesito otra cosa Si, por eso te vas, no? Eh, pará, que todavía no me voy Voy a pedir una beca, no sé lo que va a pasar ¿De eso se trata Pablo? Esto da asco, acá nunca voy a tener oportunidades Mi amor, me dieron la beca Ah, que bien, te felicito Me apagaron todo y es en España Bueno, me alegro, me alegro por vos Ya sé que no te alegrás Y si sabes lo que opino, para qué mierda me lo preguntás Me voy por un año Sí, pero yo voy a volver Yo sé que voy a volver Chau, Pablo Te extrañé tanto ¿Quién es? Hola, ¿sí está Pablo? ¿Quién es? Susana Pero, ¿querés algo? No, no, no está No Pasó más tarde Se pasó dos meses ¿Se fue? Ah, sí, se fue ¿A dónde? Se fue a España ¿Querés que le diga algo? No, está bien Gracias 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 Gracias, Arias. Gracias, Arias. Gracias, Arias. ¿Estará bien? No tenemos un mango para darle. Lola, ¿me la devolverán? A la que no le queda más remedio que ocultarse en una destructiva apatía, que me llevó a un final ya anunciado. Y ahora que los observo detenidamente, me doy cuenta de que no me gusta lo que me convirtieron, que nacen de un lugar donde todas las creencias son solo un velo para ocultar lo desconocido. Y así te atrapa una asfixiante locura. Una locura más cuerda que la cordura porque no quiere aferrarse a ningún engaño. Luego vienen los miedos, cada uno con su propio olor, pero todos formando un mismo rostro. Y al final de todo, en la oscuridad encuentro la luz. En un lugar sin tiempo, donde espero ser yo quien realmente decida mi camino. Gracias. 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 Gracias.